Estamos en una situación complicada, estamos en una situación de emergencia. Lo dije y lo reitero, creo que es muy peligroso para la democracia estar trabajando con las instituciones suspendidas. No lo avano, no me parece. Ya les digo, es una situación bastante atípica, la estamos viendo, estamos aprendiendo todos de estos. Entiendo que esta fue la situación, tal vez desprolija, pero que la documentación está como corresponde. Acaba de mostrar la consejera Estefanía, que se había perdido todo en tiempo y forma, y simplemente aclaro, para que cuanten altas también, porque también me gusta que las cosas cuanten altas, es que hemos pautado muchas veces en reuniones de concejales que hemos tenido durante esta pandemia, tratar de ser prolijos, de ser humanos y de no hacer politiquería, la reta, con algo tan delicado como lo que estamos viviendo. Hemos pautado no hacernos chicanas y realmente nosotros lo estamos tratando de cumplir, por más que a veces nos cueste, por más que a veces nos duela. Acá tenemos que estar al frente y mostrar sobre todo la compostura y la ubicación que la situación amerita. Así que le quiero pedir disculpas a usted, en nombre de todos los concejales, en nombre de este cuerpo, por el momento que le ha tocado bien. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, señor. Gracias. Yo le mando las disculpas a los miembros del Consejo acá presentes, los peyoristas, al que tenemos que pedirle disculpas a los vecinos de Kelo, que nosotros nos habíamos convocado rápidamente, viendo los problemas que hay. tal vez, no muy prolijamente, pero cumplimos todos los pasos, hicimos las notas, hicimos el orden del día y queríamos intentar ayudar a solucionar algún problema. Para algunos concejales de la oposición parece que es más importante la firma, una cuestión que es menor y relevante frente a la situación que se está viviendo en toda la ciudad, la provincia y el país. Así que, como es una situación inédita, nunca acaecida, y vaya a saber que cómo termina, me parece que un detalle de que se convocó media hora antes o media hora después, no se hizo el llamado, no se hizo la convocatoria por escrito, si realmente se habló con todos los concejales, es una excusa niña frente a la gravedad de la situación. Gracias, señor presidente.